Esta es la presentación de todos los invitados al río, aquí a Comalapa. Discole Channel en Cuyultitán. Un saludo para todas las maras. Aquí estamos, ahí vean los otros. Un saludo para todas las brosas ahí. Está todo el vergo y paciencia. A la vez de estar en este baño. Va a seguir viendo mi discovery, que lo vea en este programa. ¡Nesto! ¡Nada! ¡Y a tú, y a tú! ¡Venga! ¡A todas las mamayitas que me conocen! ¡Ah, pues yo también! ¿También lo ven eso, pa' Juan?